Oye, Ruth, entiéndeme que no lo hice queriendo, yo tenía fama y me lié, por cierto, que día más bueno. Les faltaré la historia de mi amigo José, estaba deprimido, le dejó a su mujer, se llevó a los niños, no van a volver, en una gran hoguera empezaron a arder, la pata los buscaba por su horrible chalé, pero los putos bajes iban a parecer que José les dio fuego y no hizo muy bien, con huesos de rato te convenció también, y ahí está, comiéndose a los niños, que va, que va, café, copa y puri que le traigan un palillo. La barbacoa de José Bretón me vuelve loco, iba a hacer un churrasco pero se quedó corto, que culpa tiene si los niños estaban tiernos, eran dos contra uno y arderán en el infierno. Vuela a las quemadillas, vuela alto y lo ves, comiendo los cadáveres de Ruth y José, niño, estaba bueno la niña también, la carne está jugosa deshaciéndose, y ahí está, comiéndose a los niños, que va, que va, café, copa y puri que le traigan un palillo. La barbacoa de José Bretón me vuelve loco, iba a hacer un churrasco pero se quedó corto, que culpa tiene si los niños estaban tiernos, eran dos contra uno y arderán en el infierno. La barbacoa de José Bretón me vuelve loco, iba a hacer un churrasco pero se quedó corto, que culpa tiene si los niños estaban tiernos, eran dos contra uno y arderán en el infierno. ¡En el infierno!